En Noticias Económica, nuestro país cuenta con el sello Ambiental Ganadero, una iniciativa que busca sostener y además adelantar todas estas prácticas sostenibles, y además que pueda y que espera que todos los ganaderos de nuestro país entren al proceso de certificación y que también busca cumplir las metas trazadas en el país, entre las que se destaca la cero deforestación y también la reducción del 51% de las emisiones a 2023 y la carbononeutralidad a 2050. Liliana González nos informa. El Gobierno Nacional, a través de los Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Agricultura y Desarrollo Rural, con la Federación Colombiana de Ganaderos Fondo Nacional del Ganado, presentaron el sello Ambiental Ganadero, con el que se da cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, que estableció la estrategia Producción Ganadera con Prácticas Sostenibles. El sello Ambiental colombiano incorpora acciones que deben ejecutar y cumplir los ganaderos que deseen obtenerlo. Este sello va a permitir a los diferentes sectores, al sector de la ganadería, explorar otras opciones también de negocios, para ser más competitivos en el corto y en el largo plazo. Pero al mismo tiempo, les va a permitir estar en esta línea, que va a ser la línea global. Los Estados Unidos, Europa, en menos de nada van a comenzar a decirle a cada uno de los sectores, yo les sigo comprando ganadería o leche o banano, si usted tiene un plan de sostenibilidad y si tiene un sello certificado como este sello Ambiental. Primero, responsabilidad ambiental y conservación de los recursos naturales. Segundo, uso de mejores prácticas en la producción ganadera en armonía con el medio ambiente. Tercero, buenas prácticas ganaderas, que plantea planes como el de vacunación y el uso y manejo de fármacos, entre otros. Cuarto, responsabilidad con los empleados. El sello es otorgado por la Institución Independiente Organismo de Certificación, la cual es debidamente acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia y es pedida por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Gracias a nuestra colega Uguet Pérez por esa noticia importante. El sello ambiental ganadero.